Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, Elizabeth Vilchis hizo mención de un análisis que realizó la plataforma Share of Voice, el cual señala que el 90% de las encuestas que usaron el hashtag narcopresidente en redes sociales son bots y que solo el 10% son cuentas reales. Ahora, una revisión realizada en la plataforma Share of Voice, se tiene conocimiento de que del 19 de febrero de 2024 al 3 de marzo, 96% de las cuentas que usaron la etiqueta narcopresidente son bots, que reproducen centenas de miles de mensajes para generar una tendencia en Twitter. Dicho análisis arrojó que durante los casi 15 días se revisó todas las interacciones que se dieron en la red social X ante Twitter y cuyos resultados señalan muestras que hay una campaña sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. También se dio a conocer que durante este periodo han colocado 16 hashtags en tendencia, lo que dicen comprueba que se trata de una campaña negra permanente con el fin de manchar la imagen del mandatario federal. Lo cual nos comprueba una vez más que es una campaña negra permanente. Esto qué es, con qué fin, pues de manchar la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esto cuesta millones de pesos financiarla. Hay comunicadores también y personajes con cierta influencia dentro de las redes sociales que ahora rentan sus cuentas para impulsar estas tendencias. Por otro lado, un medio de comunicación publicó un estudio sobre redes sociales. El 60% de las personas rechaza que existan campañas de odio como la emprendida con la etiqueta narcopresidente. La gente no quiere ver esas campañas de odio en redes sociales. Del mismo modo recordó que desde semanas pasadas se han publicado diversos análisis que demuestran el uso de cuentas automatizadas y granjas de bots para impulsar tendencias en las redes sociales y recalcó que la mayoría de las cuentas con mensajes sobre la etiqueta narcopresidente provienen de Argentina, España, Colombia y Holanda.